El Centro Cultural Lanau de la Universidad de Valencia relanza la exposición Let's Brings Blacks Home, imaginación colonial y formas de aproximación gráfica de los negros de África, los estereotipos racistas sobre poblaciones negras africanas creados por Europa en el periodo colonial. La muestra, que se podrá ver en el Centro Cultural hasta el próximo 17 de mayo, tiene el objetivo de mostrar cómo los tópicos que se remontan a textos clásicos griegos se transmiten hasta hoy. Así lo ha explicado uno de los comisarios de esta exposición y profesor de la Universidad, Nicolás Sánchez, quien ha señalado que muchos de los estereotipos raciales de la África subsahariana continúan hoy en día. El periodo colonial no es algo absolutamente caducado, clausurado, cerrado, sino que el periodo colonial y sus efectos revienen en el presente. Un total de 400 objetos de diferente naturaleza, fotografías, carteles, grabados y documentación dan forma a esta muestra, cuyo principal fin es cuestionar los estereotipos culturales que han perdurado en el tiempo y que se justifican en forma de un racismo popular que llega hasta nuestros días. La muestra, que ha sido posible tras la ayuda de 20 prestadores, no es una historia del colonialismo, sino que comprende un lapso temporal de 1880 a 1968, fecha de la independencia de Guinea.